Por un Mavi, lo que me ha pasado a mí, que qué, se pichea que esa no era, pero nada, que es que estoy emocionada, desde acá, desde Juana Díaz, Mavi Champán, claro, vengo pa' que me cuenten, oye, y pa' ti también, pa' que te enteres desde cero, vamos allá, vaya, gorillo. Viene, dímelos, que te lo sirvo, el original Mavi Champán, ese mismo, el de Don Oscar, el loco. Tuvimos que llegarle acá para que la gente se empape de dónde es que es el Mavi original. Bueno, nosotros empezamos en el 1932 por el señor Don Oscar Rodríguez Alvarado, el abuelo mío. Empezó por la recesión que hubo, por las guerras que hubieron en aquel tiempo, haciendo Mavi, votando Mavi, haciendo Mavi, hasta que le salió la fórmula de Mavi Champán Don Oscar. Mira, Carlitos, y acá entre tú y yo, ¿por qué Mavi Champán? ¿Qué es eso? Ese nombre se le dio en aquellos tiempos por lo espumoso, como un champán, el colorcito que tenía en aquellos tiempos, por la fórmula que mi abuelo consiguió, que ahora es de los juanadinos. Secretos no se los voy a decir. ¡Oh! Yo mira, tiré a ver si resbalaba, pero caramba, él sabe. Esa receta muy, muy exclusiva que ustedes mantienen ahí, ha prevalecido durante todos estos años. Haciendo de estos años, casi ochenta y pico de años. Y siempre en Juana Díaz. En Juana Díaz. Mira cómo cambian los tiempos, antes así era que se vendía el Mavi, mira, tres tamañitos, a tres chavos, tres chavos, caramba, estamos hablando de como ochenta años atrás, ¿verdad? Ochenta y pico de años hacia atrás. Y con esto de la inflación y eso, nada, ahora ha cambiado, obviamente, también el paladar nuestro, ahora necesitamos como que más, más cantidad, pero es para bajar con lo que nos están sometiendo. Ahora está a dos pesitos el vaso, oye, está bueno. Buenísimo. ¿Cuál ha sido esa magia para que todavía sigan buscándolo? Para mí ese es el amor que mi familia le ha dado a este producto, lo hemos tratado de hacer un símbolo de nuestro pueblo, tanto cultural como emblemático. Que es así que la Asamblea Legislativa y el alcalde de Juana Díaz, Jamoncito Hernández Torres, lo declararon la bebida como el embrema cultural de Juana Díaz. Por ahí yo vi el palito de Mavi. ¿Cómo se hace el Mavi? Primero, el Mavi se hace de la corteza de un árbol. Hay que hervir la corteza, se deja reposar un buen tiempo, con un par de horas, para que vaya cogiendo el colorcito. Luego se mezcla con agua, azúcar, el pie, que llamamos lo que hacemos Mavi, que es ya Mavi fermentado, para poder seguir el proceso. Más o menos como cuánto demora, por decir, un día o cuántas horas. En lo que fermenta el Mavi, si lo hacemos hoy, ya mañana por la mañana, a las 8 de la mañana, está ready ya para ponerlo en nevera. El Mavi, naturalmente, no produce alcohol si se pone en nevera, pero si tú dejas el Mavi mucho tiempo, 15, 30, 6 meses, fuera, hace un proceso que puede producir un por ciento de alcohol. Pero mientras esté en nevera y se le echen otro adictivo, no produce ningún tipo de alcohol. A diferencia de la cerveza, pues este lo trae todo lo justo y necesario. El Mavi, naturalmente, por su naturaleza, hace las dos bacterias naturales. El proceso del Mavi hace su propia bacteria, que es la aerobacter, y otra que utilizan para hacer cerveza. Mientras hay productos que le tienen que meter, hay otros que lo tienen naturalmente, porque se ríe, Carlitos. ¿Y cuántos hacen al día? ¿Cuántos galones? Posiblemente 17, 30, 40 galones, depende de la demanda. Y siempre lo tienen aquí, lo elaboran aquí mismito, lo guardan en su almacén y entonces la gente lo toma fresquecito. Eso es así. Oye, y no tan solo eso, a los amantes del Mavi, y que son parte de la diáspora, les tenemos una noticia. Pronto, vamos a estar produciendo el Mavi desde allá mismo, desde el centro de la Florida, en Aposca, y vamos a estar en los locales del estado de la Florida. Ave María, se enteró aquí con nosotros. Para que usted, mira, vaya por allá con su familia y se recuerde de Juana Díaz. Tenga un poquito de Juana Díaz por allá por esos lares. Me encanta, mucho éxito. Gracias por apostar y seguir apostando a través de los años por lo de aquí y mantener viva una gran tradición. Gracias a ustedes por haber venido y ya saben, aquí siempre estamos a la orden y Juana Díaz se conoce por la ciudad del Mavi y seguiremos así hasta que Dios nos lo permita. Ave María, oye, ya Carlitos, Carlitos para, Carlitos de Acaso. ¿Dónde está mi galoncito? ¡Ey! ¡Me enseñaron para rápido! ¡Sí! ¡Que me lo llevan! ¡Míralos aquí, míralos aquí! ¡Me lo llevan! ¡Míralos aquí, míralos aquí! 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 ¡Gracias!